Escribo mensajes todas las noches Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Y chingarte bien coco Baby, qué más Es rígida bien coco Como siempre pariente Chula, prende el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este chono Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami, bami, borra las fotos Mami, borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Qué ojos que te derrollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó bien Todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cel? Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos el cel? Baby ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!